Bienvenidos a Rony Analyza. Zelensky advierte al mundo lo que Putin comienza a hacer en el Donbass. Ahora podemos afirmar que las fuerzas rusas han comenzado la batalla de Donbass, para la que se han preparado durante mucho tiempo. El ejército ruso ha concentrado gran parte del total de sus efectivos allí. No importa cuántas tropas desplieguen, nosotros lucharemos. Nos defenderemos y lo haremos cada día. No renunciaremos a nada que sea ucraniano y no necesitamos nada extranjero. Estos combates que han comenzado en las zonas de Donetsk y Lugansk, en horas de la noche, vamos a ver algunas de estas imágenes bastante claras sobre este enfrentamiento entre rusos y ucranianos, ya en condiciones, yo diría, de una igualdad aparente, pero por supuesto, lamentablemente, el saldo humano lo paga principalmente Ucrania. Porque no nos olvidemos que se está peleando dentro de su territorio. Se está peleando cerca a las casas de familias, de gente que no tiene nada que ver en este asunto. Y por supuesto Rusia, quien ha demostrado que no respeta ninguna convención internacional, ningún tratado internacional sobre derecho internacional humanitario o derecho de guerra, ha demostrado que transgrede todo y que destruye todo, sin importarle nada de lo que sea ucraniano. Pero en Mariupol han sido devastadores. Ucrania dice que aquí, al menos, han muerto 21.000 personas. Mariupol ha sido severamente destruida por ataques con misiles, bombas y artillería que Rusia lleva a cabo las 24 horas del día. Pero el ejército ruso ha fracasado en ocupar completamente la ciudad, todo gracias al valor de las Fuerzas Armadas Ucranianas y otras formaciones militares allí. Su resistencia parte de lo que podría ser su último bastión aquí, el polígono industrial de Asovstal. Con ellos hay civiles, incluso niños, cercados y con poca comida. Saben que si Mariupol cae, las tropas rusas estancadas aquí, podrán seguir hacia otros objetivos en el este de Ucrania. En las afueras de Kharkov, los soldados ucranianos se preparan para mantener la línea de defensa. Nuestra motivación es nuestra casa, nuestra patria. No podemos dar ni un paso atrás, no podemos retroceder. Este es el único secreto de nuestro trabajo. Tras semanas de bombardeo aéreo, la ofensiva terrestre podría llegar pronto. El jefe de la defensa en Ucrania afirma que ya está en marcha. Mariupol no ha caído aún. La ciudad portuaria ha sufrido los peores ataques rusos en Ucrania. Lleva semanas sitiada. Ucrania dice que al menos 21.000 personas han muerto. Los que aún permanecen en la ciudad están atrapados con apenas lo básico para sobrevivir. Lo que está ocurriendo aquí en Mariupol podría extenderse pronto a otras zonas. Las tropas rusas se están preparando para una operación ofensiva en el este de Ucrania en un futuro próximo. Quieren literalmente acabar y destruir el Donbass, destruir todo lo que dio fama a esta región industrial. Las fuerzas rusas están destruyendo Mariupol. Quieren borrar de la faz de la tierra otros lugares y otras ciudades de las regiones de Donetsk y Lugansk. El domingo, las tropas ucranianas que quedaban en Mariupol desafiaron el ultimátum de rendición de Rusia. Unos 2.500 soldados ucranianos y unos cientos de combatientes extranjeros están atrincherados aquí, en la extensa planta siderúrgica Azovstal. Ahora es el único reducto de resistencia que se conoce. Aquí se refugian también muchos civiles. Con el vencimiento del plazo de rendición, las fuerzas separatistas prorrusas dicen que se están preparando para atacar. Solo quedan dos bloques de edificios para llegar a la planta siderúrgica. Hay una pequeña zona alrededor de la fábrica y el enemigo está allí, escondido en los sótanos. Estamos preparando el asalto por tierra. La artillería los bombardeará primero antes de que enviemos grupos de asalto cuerpo a cuerpo. Mientras, los defensores de Mariupol están dispuestos a luchar hasta el final. Como hemos visto, los ataques en Mariupol continúan y persisten. Las tropas rusas aún no han podido controlar la ciudad. Pese a que, desde el inicio, desde el día 1, los bombardeos han sido incesantes en Mariupol. Las tropas rusas querían controlar Mariupol en 24 horas. Han pasado ya 54 días y aún no pueden controlar. Por supuesto, en el resto del país, la situación ha sido totalmente diferente. Los rusos han tenido que escapar, salir huyendo, porque sabían que los crímenes que cometieron contra la población civil iban a ser severamente sancionados no solamente por la comunidad internacional, sino también por el ejército ucraniano en su debido momento. Hoy, también estamos frente a la situación de que el BIP, Neópolis, como se lo conoce también, una localidad a pocos kilómetros de la frontera con Polonia, nuevamente fue bombardeada. Y esta situación genera, por supuesto, preocupación en la comunidad internacional, porque es una advertencia que Putin hace contra la OTAN. Sabemos que el riesgo de una guerra total, de una guerra contra la OTAN, que implica a todos los países de Europa, Estados Unidos, Canadá y otras potencias en el mundo, es un riesgo latente, que no ha desaparecido. Y que, en la medida en la que Putin se dé cuenta de la terrible derrota que está sufriendo su ejército en toda Ucrania, en la medida en la que se dé cuenta, podría reaccionar con un ataque nuclear a la misma Ucrania. ¿O a la OTAN? Eso es poco probable, pero también es algo posible. Vuelven a caer misiles rusos sobre Ucrania. Rusia dice apuntar a objetivos militares en su ofensiva para debilitar la defensa ucraniana. Pero también mueren civiles, en Leópolis al menos siete. El propietario de esta gasolinera encontró muertos en las ruinas a cuatro de sus empleados. Estaba de camino al trabajo cuando mi compañero llamó y me dijo que hubo una explosión y que había fuego. Lo peor desde luego son las víctimas. Así que me monté en el auto y llegué en diez minutos donde pude verlo con mis propios ojos. Los ataques en Leópolis han sido escasos. Conocer de las historias de lo que está sucediendo, Mario Pol. Es darse cuenta de lo que representa esta invasión y esta guerra para el corazón de cada uno de los ucranianos. Ellos están peleando su guerra de la independencia. Así como la guerra de Vietnam lo fue para Vietnam. Así como la guerra de Corea lo fue para Corea. Así como en el caso de muchas naciones y países la segunda guerra mundial lo fue. Y la guerra de la independencia de los Estados Unidos y de los países latinoamericanos y de los africanos. Los ucranianos están peleando por su integridad, por su libertad, por la de sus familiares, por su casa, por su vida, por sus valores y su creencia en ser nacionales ucranianos. Por eso cuando escuchamos el himno ucraniano, en pleno campo de batalla, en plena ciudad destrozada, como veremos a continuación, debemos recordar cada una de las palabras que versa ese himno. Veamos. Los ucranianos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!